Gobernadores regionales del sur firmaron acuerdos en temas energéticos y de cumplimiento del proyecto gasoducto sur peruano. La cita se llevó a cabo en la explanada de Sacsayhuamán, en el Cusco. Los gobernadores de las regiones Puno, Arequipa, Apurímac, Tacna y el delegado de Madre de Dios de la macro región sur firmaron un acuerdo que permitirá el fortalecimiento energético y cumplimiento del proyecto gasoducto del sur peruano. Previo a la firma sostuvieron una reunión de trabajo a través de talleres y visita guiada al campamento de Odebrecht donde se abordaron temas referentes al desarrollo energético con el que se impulsará la Manco Comunidad Energética Regional del Sur. De igual forma garantizar el suministro de gas natural. Es un día histórico porque hemos logrado reunir a la gran mata de desarrollo de nuestro país peruano como son nuestros líderes de nuestra región del sur que representan a sus distintas regiones y que han sido favorecidos con la voluntad del pueblo tacneño, moquehuano, arequipeño, puneño, de Madre de Dios. Y hoy hemos hecho una alianza estratégica, no solo hoy, desde hace muchos meses hemos ido conversando para consolidar un espacio que va a significar en el futuro bastante desarrollo para nuestros pueblos. Entre los acuerdos que se tomaron fue conformar la Manco Comunidad Regional integrada por los gobiernos regionales de Cusco, Moquegua, Tacna, Puno, Alequipa y Madre de Dios para cumplir con la ley 29768 a fin de proceder con el proceso de inscripción ante la presidencia del Consejo de Ministros. Gracias. Gracias.